¡Vámonos! ¡Viva! ¿Qué están hijos de ustedes? ¿No por qué no están dando nada? ¡Nada del poncho! Aquí nosotros esperando que salga el poncho No me acuerdo! Me acuerdo, cuando estabas en la casa de Pozo! Me acuerdo cuando estabas en la casa de Pozo! Te lo he hecho pero no puedo ayudar esta bien. No tengo tiempo así en la otra de aquí pero con afro ¿No vieron la que es el nuevo maratón en el weekend? Si Igual con el afro Encima Pero mas de con el jugado y afro Mucho mejor Los de la que me lo tengo como el Capitana Es más mal y es parecido a mi Con el afro Todos con el afro están muertos Vámonos ya Se esta robando agua wey Se esta robando agua wey Se esta robando agua Es el del agua Es el del agua Estamos sacando tu casa porque viene Dame agua Ale Dame agua Ale No? De nada No hay At selecting Quién ya Ya no Quausos Qu Brendan Parała la Diga No sé qué, voy batallando tanto